Hola gente, acá estamos en otro vídeo, allá está el Alco 8226 que les mostré recién ahora se está acercando el tren número 267 como ya saben proveniente de Retiro Línea San Martín ahí tenemos vagones aceiteros, allá se desenganchó el Alco allá desenganchó el Alco, o desacopló de los vagones aceiteros y bueno de este lado donde estoy enfocando ahora se está acercando el tren de pasajeros 267 que ya está acá muy cerca nuestro, ya puedo ver la luz se me apareció medio de imprevisto el tren yo tenía que filmarlo en una zona más cercana a la estación pero bueno, se me acercó de imprevisto acá lo tenemos acá viene con la 923 seca de 5 muy buena onda el personal me asustó de un bocinazo acá vemos los coches de pasajeros el coche restaurante para aislamiento y el furgón y bueno, ahora correr a la estación para intentar agarrarlo allá se ve nuevamente el Alco que está maniobrando en la vía de Iturraspe y bueno, ya haríamos por cerrado este video de la llegada del tren 127 ahora tengo que correr hasta la estación para intentar agarrarlo nuevamente muchas gracias chau